buenos días buenos días mi gente linda de youtube aquí con estela una vez más en un nuevo vídeo espero que sea de su agrado hoy estaré haciendo voy a hacer unos bollitos de harina de maíz con queso y pues si ven allí el tomate y la cebolla picada es porque los pienso acompañar y ya les estaré mostrando aquí tengo ya la harina con un poco de sal al gusto el queso entero cortado en tiritas y queso rallado este mozarella usted le pone el de su preferencia y aquí ya tengo ya preparada la olla arrocera con agua porque lo voy a hacer al vapor esto es la vaporera y lo voy a hacer al vapor en la olla arrocera que como les he comentado antes me sirve para muchas cosas así que ya les estaré mostrando voy a poner el agua que ya previamente tengo aquí separada para mezclarlo con la harina preparar la harina ponerle luego queso mozzarella y ya les estaré mostrando qué es lo que voy a hacer bueno aquí tengo como les dije la harina ya con un sal al gusto voy a ponerle un poco de agua y voy a comenzar a mezclar por aquí tiene un poquito de una hojita de laurel porque la harina yo la guardo y le pongo un envase plástico y yo le pongo hojitas de laurel para que no lleguen los insectos como los famosos gorbojos que dañan la harina y dañan el arroz entonces yo le pongo estas hojitas de laurel pero ya les había quitado algunas pero se pasaron pero no hay problema porque no agarra el sabor a laurel ni la harina ni el arroz al contrario es un repelente para los gorbojos para los insectos bueno ya tenemos aquí el queso ya con la harina y procedemos a hacer los bollitos que van a quedar así y los voy a poner en la olla ya vaporera voy a prender para que se va para que vaya hirviendo se vaya calentando volvemos agarramos un poco más de harina ya previamente amasada y con queso rallado y un poco de sal hacemos la forma del bollito que vamos a hacer como les dije típico de mi región en colombia en la guajira distracción en la guajira hacemos así como una forma con el dedo como si fuera una canoa ponemos el queso ya tengo mozarella usted le puede poner a su gusto el que usted quiera cerramos y le damos la forma al bollito no tienen que quedar que quedar perfectos o exactos desde la forma está así y voy a ir poniéndolo en la olla que ya previamente arrocera tengo preparada con el agua para que vaya hirviendo hace las bolitas una vez más voy a hacer aproximadamente 4 porque esta es la comida que le gusta a mi hijo también le voy a enviar un saludo allá en Barranca Bermeja a Maida Patricia Vidal Barrera que nos ve desde Barranca Bermeja, Colombia, Santander mire cerramos cuando le ponemos el queso usted le da la formita que usted quiere no es difícil y créanme que esto va a quedar delicioso y más tarde le voy a decir que lo que con que lo vamos a acompañar la formita y lo ponemos en la olla aproximadamente yo voy a hacer 4 le enviamos también un saludo allá a Venezuela Mónica Nápoles que también nos ve no se pierde uno de mis videos le envío un saludo a ella, un abrazo muy fuerte no se pierde tampoco ninguno de los videos a Jenny también de Cuba que nos ve desde Cuba también dice que le encantan mis videos que siga haciendo más contenido miren aquí ponemos el queso cerramos recuerden que ya la harina fue previamente ya preparada con queso rallado esto realmente queda delicioso usted lo puede acompañar para un desayuno, para un almuerzo con carne, con chicharrón con lo que usted le gusta, con lo que usted prefiera entonces voy a hacer 4 nada más aquí quedó esto debería ser otro ya que para no dejar la harina allí aquí me sale otro realmente yo hago poquito porque somos mi hijo y yo entonces vamos a hacer este último ya que nos quedó la cantidad perfecta para hacer otro hacemos así con el dedo como una canoa ponemos el queso adentro cerramos previamente sellamos y esto se va a hacer al vapor usted lo puede envolver en papel de aluminio si no tiene una vaporera lo puede hacer al baño maría también esto es un aproximadamente una media hora para que se cocinen bien así que aquí están listos y ya se los voy a mostrar voy a ir acomodando por aquí creo que si me cabe este perfectamente 5 así que en breve les estaré mostrando otra cosa que voy a hacer bueno mi gente aquí están ya metidos en la olla arrocera en la vaporera que trae arriba entonces vamos a dejarlos aproximadamente por media hora tapamos y esperamos aquí tenemos ya una sartén con un poquito de aceite de oliva no me gusta usar mucho aceite trato de cocinar lo más natural posible pero esto es para hacer ya lo que tenemos aquí la cebolla y el tomate picado que es con lo que vamos a acompañar y los bollitos como le dije antes usted puede acompañarlo con lo que usted quiera puede ser con carne asada con pollo con chicharrón con lo que a usted le guste es a su gusto yo hoy lo voy a preparar con esto que también es típico de mi región que se prepara así tomate y cebolla es una salsa preparada con esto que le da un gusto excelente al acompañante con los bollitos entonces estoy esperando que empiece a calentar un poco para poderlo sofreír primero bueno mi gente ya el aceite está precalentado vamos a poner lo que es el tomate y la cebolla ya revolvemos y usted sabe que estos olores en nuestras cocinas cuando estamos cocinando es delicioso y que rico es cuando uno prepara sus propios alimentos porque sabemos que estamos comiendo rico sano y limpio entonces aquí dejamos que se siga dorando un poco voy a bajar aquí la temperatura y ponemos un poco de sal al gusto aquí tenía la sal previamente ponemos un poco de ajo también al gusto paprika al gusto para que le de un poco de color ponemos también un poco de orégano que me encanta un poquito de orégano esto le da un sabor realmente exquisito revolvemos mientras esto mi gente ya empezó con ese olor a mi normalmente me gusta comer en la casa preparar mis propios alimentos pocas veces me gusta comer en la calle porque la comida me cae mal la razón es que usan mucho aceite de mucha grasa y eso me cae mal y yo prefiero preparar mis alimentos en casa porque yo los desinfecto yo sé lo que estoy cocinando y sé lo que me voy a comer miren este olor es exquisito esto me trae recuerdos de mi infancia este olor es exquisito que rico creo que le voy a agregar un poquito más de sal miren el humo miren que olor desprende esto esto es delicioso créanme que no no sé hay personas que no les gusta cocinar pero a mi me gusta cocinar lo que yo me voy a comer y créanme cuando como en la calle me cae mal pero cuando como en mi casa ¿por qué? porque yo sé como he desinfectado como he lavado lo que yo voy a comer las verduras los vegetales el arroz como lo lavo la quinoa todo limpio todo tiene que estar limpio miren que delicioso vamos a dejar un ratito por aquí y luego les estaré mostrando como ya les he dicho mi gente para mi todo tiene que estar limpio en orden este es parte de la cocina y todo tiene que estar en su lugar para mi yo no tolero el desorden no me gusta la suciedad me gusta trabajar todo limpiamente porque siento que hay armonía y todo fluye así que por esa razón no como en esas cocinas que son de afuera porque terminan cayéndome mal las comidas ustedes saben la mayoría como se cocina en los restaurantes bueno mi querida familia de youtube vamos a ver cómo va esto miren cómo se están cocinando todavía les falta un poco así que vamos a esperar un poco más y ya les seguiré mostrando bueno mi gente miren ya están listos esto que ustedes ven aquí fue porque la tentación me ganó y lo probé está delicioso así que ya les voy a mostrar miren ya aquí están listos aquí ya puse los dos bollitos arriba en el plato y miren mi gente bella y aquí puse los dos bollitos en el plato arriba la cebolla y el miren mi gente bella y aquí están los bollitos en el plato y les puse arriba lo que ya había preparado con el tomate y la cebolla miren qué cosa más deliciosa esto está muy muy rico espero que le den un fuerte like espero que este video este video les haya gustado espero que lo compartan espero que comenten también le envío un saludo a mi Osotis Vázquez y a su hijo Noa de 9 años que me ha comentado que ven todos mis videos y el niño cada vez que que ve los videos automáticamente le dice yo quiero que me prepares eso gracias Noa que Dios te bendiga dime de dónde me ves escríbeme comenta para enviarte un saludo la próxima vez que pueda hacer un video Dios les bendiga mi gente tienen que probar esto esto está demasiado delicioso es rápido fácil y económico Dios bendiga sus vidas y recuerden que los amo hasta el infinito y más allá y más allá ¡Gracias!